hola amigos continuamos con un nuevo vídeo aquí los encontramos como ves en la hacienda bueno ahorita vamos a ir en busca de unos ricos mangos acá lo que es el portillo portillo grande o san jerónimo portillo san jerónimo bueno los vamos a dar un pequeño recorrido hasta allá hasta lo que es el portillo ahorita vamos aquí con rosy a ver cómo los va a ver ahora vamos a lo que es hacia el portillo si el portillo san jerónimo el portillo de san jerónimo tienen buenas calles si así es bien accesible las calles vamos para el portillo para el portillo san jerónimo bueno así es aquí vamos la hacienda vamos al portillo san jerónimo si así es al portillo vamos ahorita esta es la tienda esta cerca esta cerca si así es esta cerca esta es una buena calle esta cerca está cerca aquí hay un poco de transitable no es bueno Salió bravo el chichito Y invitarlos a que se suscriban al canal de Aventuras SB El Salvador Sí, así es Ok, así es Sí, saludos especiales para ellos Gracias 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 Bueno Como pueden ver amigos aquí ya llegamos a lo que es el palo de mango de aquí bueno desde acá del portillo y los vamos a bajar unos mangos mechudos como pueden ver aquí bueno esto es tan tierno Ahí están los ricos Verdes Verdes Bueno verdes ahí están como pueden ver amigos ahí están lo que son los mangos va y bueno las personas ya están preparando lo que es la tierra va para para sembrarla aquí en el portillo Sí Sí Ahí está Ahí está Ahí está Sí Sí Bueno les vamos a mostrar un poco aquí lo que es el el portillo aquí bueno su zona acá si quiere vamos a ir a mostrarlo a ver que se puede apreciar Sí La llave creo que ahí está en la moto bueno vamos a ir a darles una un pequeño recorrido aquí lo que es bueno como pueden ver ahí están los ricos mangos ahí están los manguitos ve Bueno estos son mangos mechudos amigos como pueden ver bueno ahorita los encontramos aquí como es en el portillo va en el portillo San Jerónimo como pueden ver lo hermoso del portillo va a los que son nativos de aquí saluditos especiales para ellos va bueno que no están acá en lo que es en su país en su tierra va Un saludo para todos ellos que Dios los bendiga donde quiera que estén va porque hay muchas personas que no están en el país va bueno como pueden ver amigos ahí está lo que es el frijol creo que es frijol talete o será frijol de o será frijol rienda como le dicen también porque frijol rienda es bastante que ligerito hecha pero no sé no sé no sé si es caña no no creo que la caña es diferente creo bien a ver que será como pueden ver amigos oye el amigo que sabe que comente verdad si y esa es de sandilla si sandillita eh ahí están lo que es las parras de sandilla bueno creo que solo una solo una parra eh o quizás solo una sembraron o que quizás le van a poner maíz va quizás si como pueden ver los amigos de acá de el portillo San Jerónimo ya tienen su ah algarrobo eh sus tierras ya limpias para cultivar si quizás es el a ver que es lo que tienen como pozo ajá si por el pozo si ahí es lo que es el pocito ya para regar ahí está bueno la gente de acá del portillo está con todos los poderes amigos aquí para para sembrar lo que son ya los cultivos del maíz vamos a ver un pequeño recorrido aquí acá va está un pequeño vamos a ver un pequeño recorrido aquí aquí está bastante bonito bueno ya las personas están preparando sus tierras para ponerles maiva yo creo que aquí ya le tiraron lo que es el veneno se baja un poco el monte para sembrar bueno ya está el lomito estas tierras están pero lindas para producir ahí está ahí ya tienen sus tierras ya quemaditas para ponerle el maiva si está bien quemada las personas ya están lo que es trabajando sus tierras para ver si siembran y primero dios ajá primero dios se llaman lo que es buena la cosecha si cabal también el invierno cuenta mucho bueno dios va porque sin dios no hay nada lo que es y bueno amigos aquí les voy a dejar una pequeña toma de lo que es el portillo como pueden ver amigos aquí nos venimos a una pequeña lo que es el portillo van los verdureros con todas las energías rebuscándose pues bueno ya los vamos a ir a lo que es a la corta de mango ahí están por allá esta otra parrita de sandillita por allí tienen otra parrita de sandillas bueno las han sembrado creo que solo para el deseo porque bueno uno como dos macanazos hemos visto si no para el deseo nada más nada más como pueden ver amigos aquí está pero calidad va bueno ahorita vamos a lo que es a la corta de mango de mango mechudo ya como que quiere llover ahí está lo que es bastante nublado está bastante opaco bueno creo que ya el invierno va a comenzar con todo y porque está bien bonito está bien bonito el cielo que tiene bastante nublado y bueno se llena de alegría uno va porque cuando está rumoroso no hay esperanza de que llueva y bueno ahorita vamos a cortar mango con todo ¿no? pero todo es bastante lechoso si los mangos son lechosos pero son buenos son bastante buenos pero ya tienes la sandilla si ahí están las sandillas de la larga bueno para el deseo va las personas les gusta sembrar bueno aquí están los mangos y esas parritas de chinchas tiene bueno aquí están las también lo que es las parritas del chilpepe va ahí están aquí están los para los amantes del chile va ahí están lo que son los los chiles son buenos en cuajas ajá va en queso en queso también los hacen va si bueno yo hice un matillo quedan bastante buenos va si ahí está bueno voy a cortar unos chiles aquí bueno amigos aquí están lo que es los chilitos chilpepe va como pueden ver aquí están ve estos animalitos son bien picudos ahí están ve estos animalitos son bien lo que es ahí está eh bien pero creo que hoy están tiernitos va si si pica ah si con el mango ahí está eh bien machucaditos con estos animalitos bueno les voy a contar un poco de mi historia va que cuando bueno los íbamos creciendo yo y llevamos ahí arriba a cucurucho va vivíamos aquí en la escarabadera y llevamos a cucurucho a lo que era bueno cuando íbamos allá mi abuela como estaba pobrecito va la gente bueno bueno la gente bueno mi abuela estaba un poco bastante pobre va bueno los decía ahí vayan a cortar unos chiles y dejo eran de estos chilpepe los dije vaya este macháquenlos así con algo y le echábamos un poquito de agua y después de allí solo metíamos la tortilla y comíamos nosotros y salsita y comíamos esa casi esa era la comida casi solo esa era la comida que comíamos y a veces tenían los botes de chile grandes solo le entollábamos así a la tortilla y le echábamos sal y la comíamos por lo mismo pero de este mismo chile ya en vinagre si ya en vinagre ajá y esa era la comida porque bueno ellos estaban bastante pobrecitos igual que nosotros ahí casi como estamos nosotros lo bueno que hoy gracias a Dios nosotros nos pasamos diferente va porque ya a lo mejor los he comido con chile cabal si ya esa es la diferencia ajá bueno ahorita me acaba de dar una enchilada porque estos animalitos aunque lo ven que están bastante pequeñitos pero están bien picudos y bueno así era la historia que bueno cuando yo venía creciendo era que estábamos bien pobrecitos pero gracias a Dios a mi papá que él ha sido que nos ha sacado adelante y siempre le ha gustado lo que es el cultivo del maíz gracias a Dios que gracias a Dios que de maíz gracias a Dios que no hemos sufrido gracias gracias a mi papá que no hemos sufrido de lo que es del maíz va porque si le gusta el trabajo y ajá bueno allí ya Rosy ya cortó varios chile pepe va ya pueden ver amigos ahí están para para el vinagre no ven vinagre que dan calidad va si hombre bueno lo que que lleva el vinagre lleva cebolla ajo chile por supuesto ajá el chile comino cebolla y agua ajá y agua y dulce para que no quede chile blanco ajá blanco y la sal va la sal que no le puede faltar ajá bueno y ahorita ahorita lo tiramos a bajar mango a bajar mango va si no ve esto ya casi ya están topados al suelo ahí están los ricos mangos amigos ya los últimos porque ya estos mango ya son los últimos manguitos porque ya la ya se vino lo que es el tiempo del del invierno va y ya pues ya los mango ya caducan que ya se acaban porque se maduran y se caen y algunos ahí están como pueden ver amigos ahí están los ricos mango ahí están también también calidad bueno como pueden ver amigos allá Rosy ya cortó la gajada de mango ahí están no jodiendo el palito de mango verdad solo esto acá no tiene nada de hoja solo se estrencha ajá así se estrencha así no se molesta el palito bueno allí este allí le pedimos permiso a don ifraimba para bajar los ricos mango tal vez no se arrepiente tal vez no los saquen carrera ahí están los ricos manguitos de acá del portillo san jerónimo así es ahí están los ricos mango los vamos a ir embolsando sí cabal bueno aquí lo es que don ifraim le gusta bastante el cultivo porque tiene allá como es el otro lado tiene lo que son mango ya unos mangones lo que son grandes tipo de clase o de bueno que compran lo que son los los palitos los injertos y bueno les gusta bastante lo que es los palitos ahí está como pueden ver amigos aquí están los mango ahí están y bueno aquí ahí pueden comentar de que no sé esto de que será será para los para el ganado para los a ver para qué será y ahí está la huertecita también el don ifraim es calidad le gusta bastante sembrar lo que es la huerta todo lo bonito no los cortamos así porque son lechosos sí son lechosos ahí están los mango ahí están los ricos mango ya estos mango lo que tienen que no tienen gusano porque son bastante cascarudos son bastante gruesas sí ya está norteando ya que viene lo que es el agua sí ya se puso oscuro acá este lado aquí les va a agarrar la tormenta en el portillo San Jerónimo ahí están los ricos mango bueno si quieres vaya a pelear uno ahí tal vez para mostrarle a los amigos que no tienen gusano ahí están los ricos mango bueno allí son ralitos los palos que tienen ya los mango son bastante ralitos ya casi ya va pasando el que tiene porque la mayoría como pueden ver amigos ese ese del mango mechudo pero ahorita ya retoñó y ya no tiene esos mango mechudo ligerito maduran y se cae y pasó la cosecha ahí hay otros palos de mango que ahorita ahí está la cosecha ahí están están bastante grandes ahí están ve bueno ahí está Rosy pelando los mango bueno ahorita los encontramos aquí en el portillo en el portillo ¿vai? ¿vai? ya quiere volar ya quiere volar no tiene ar ahí está esos son los ricos mango de aquí del portillo bueno alguno que va a ver este video que es de acá de la zona pues saludos para ellos alguno que vea este video bueno invitarlos ahí que se suscriban amigos amigos el canal de aventuras sb el salvador y la invitación para todos nuestros amigos bueno que no se han suscrito y los han visto los videos pues lo invitamos para que se suscriban a nuestro canal de aventuras sb el salvador para todos nuestros amigos que no se han que no se han que no se han que no se han aquí está la sal eche la salsita ahí para estar tan bueno va es lo bueno que es de este mango no tiene lo que es un gusano va si no no tiene ajá ahí está no pasa si quieres destapelo destapel el cumbito bueno lo que es debe de echarle sal fina va si porque ajá se en tapella se en tapella no pasa la dada porque es bastante bronca la que le echó bueno ahí está Rosy disfrutando de los mangos si tomo ya para echarle una salita salsita bueno y estos mangos son los últimos para que porque allá en nuestra cajerilla ya ningún palo tiene nada ni un palo son buenos pa mira como pueden ver amigos ahí está lo que este mango es y no cuenta con gusano pa ni porque ha llovido bastante fuerte y no no recoge gusano por la por la cáscara que es bastante es bastante dura gruesa si es gruesa invitarlos a que se suscriban a nuestro canal verdeaventuras sb el salvador ahí les estaremos llevando bonitos videos esperando les gusten saludos para todos compartan nuestros videos y denle like nos vemos en un próximo video y que dios los bendiga saludos y bendiciones para todos gracias y saluditos para todos nuestros amigos bendiciones para todos gracias 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 por ver el video.